Hola a todos los amantes del modelado, en esta oportunidad los espero para aprender a hacer este trabajo tan lindo, unas ositas muy dulces con todo lo que necesitas saber si es que estás comenzando con el arte de la porcelana fría. Estas caritas super dulces, todos los accesorios, todos los secretos para que vos puedas decorar una torta, vender o simplemente usarlo como terapia porque te encanta hacer cosas con tus manos. Así que ya sabes, reserva tu lugar ahora mismo en CuriousMundo.com donde conquistarás nuevas posibilidades. Soy Leticia Suárez del Cerro de Argentina y te espero.